Por querer a una mujer Si me quieren desterrar me avisan cuando por gusto no me voy y me quedo Mientras salga a platicar no más conmigo yo allí estaré presente Y aunque tenga por su amor mil enemigos que me hablen nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer Como dicen los que troban los corridos a los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo y sepan que así soy por suerte De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer